¿Ves eso de ahí, Nakama? ¿Ves eso de ahí? Es la tristeza de Tito V porque esta semana no hay capítulo de One Piece. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, pues bueno, pues a falta de capítulo, algo que sana, que cura, que nos gusta a todo el mundo tanto ver como gritar. Y es, evidentemente, un PIR. Y, Nakamas, aunque no tengamos capítulo, yo voy a daros aquí un par de datos así curiosos de One Piece, ¿vale? Para empezar fuerte y bien este vídeo. El primero de todos, el editor de One Piece, el editor de Ichiro Oda, ha confirmado que el arco de Head ya se ha dado por concluido con el capítulo 1124. Haciendo de esta manera que el arco de Head este, pues que, bueno, pues algunos se habrá pasado un poco lento, a mí en general, después de venir de Wano, se me ha pasado bastante rápido. Se coloca nada más ni nada menos que como el cuarto arco más extenso de todo One Piece. Siendo superados únicamente por Wano, que tiene 149 capítulos, en segundo puesto a Tres Rosa con 102, después iría Whole Cake con 78 capítulos, y Nakamas después viene Egghead con nada más ni nada menos que 67 capitulazos. Y esto es heavy porque, bueno, demuestra la extensión de capítulos, lo largos que son los arcos desde que llegamos al nuevo mundo. Porque, si os fijáis, después de Tres Rosa, que es el tercer arco más largo, bueno, vino Zoe, que es un pequeño paréntesis, después de Zoe vino directamente Whole Cake, segundo arco más extenso, después de Whole Cake vino Wano, que de Wano es el arco más extenso, además con diferencia, y después viene Egghead, que es el cuarto arco más largo, o sea, es muy heavy. Y ahora, pues parece que entraremos en el buff, ya veremos cuánta extensión tiene este arco, pero yo creo que a los 100 capítulos debe de llegar, ¿eh? Pero bueno, ese era uno de los datos. Ahora vamos con el segundo dato para empezar, guay. Me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis esta estatua de aquí, la estatua de bronce hecha en Kumamoto, pues el lugar donde nació Ichiro Oda, y de hecho, bueno, pues hay diferentes estatuas de personajes. Empezaron con la de Luffy, pero actualmente hay de todos los mugiwaras. Pues desde que está esta estatua en Kumamoto, Nakamas, esta prefectura, este lugar, el lugar de nacimiento de Oda, genera nuevos ingresos, concretamente 25 millones de dólares más al año de lo que ingresaba anteriormente. En otras palabras, Oda salvando su lugar natal. Espectacular. Y bien, ahora, Nakamas, dicho esto, vamos a empezar con el PIR. No sin antes, pediros, por favor, que os suscribáis al canal de Tito Quinto para ayudarme a seguir creciendo y que sigamos disfrutando en alegría, alegosía y muchísima felicidad, sobre todo, y buenos momentos, esta obra que tanto nos ama y que por lo que parece, pues todavía le queda un poquito. Y ahora sí que sí, una vez suscritos, Nakamas, empecemos con el PIR. Y es que Mike estrena este Preguntas y Respuestas con su preguntita. PIR, ¿no te da rabia que después de todo lo que ha pasado en Egghead sigan sin morir personajes? El único que murió fue Vegapunk, pero ya han explicado en el último capítulo que de una manera u otra sigue vivo. Efectivamente, no ha habido ni una sola muerte en Egghead. Pero, pero ni una, ¿no? De hecho, literalmente ni una. Porque, a ver, lo de Mez, cuenta, no cuenta, es un robot que iba como que sí, como que no, na, eso no cuenta. Y nos ponemos a parar, no ha muerto ningún Mugiwara, evidentemente, bueno, y eso menos mal, ¿no? No ha muerto ningún gigante, que sepamos. Quitando algún que otro marine random por ahí, pues que si Saturnino le voló la cabeza, que si no sé qué, esos no cuentan. Realmente, los Vegapunk, como bien nos explicó Lilith, ninguno ha muerto porque mientras Punk Records, el cerebro, siga vivo, tú puedes seguir creando Vegapunks sin ningún problema, con lo que sigue vivo Estela. Así que sí, efectivamente, diríamos que no ha muerto absolutamente nadie en Egghead. Y a ver, ya todo el mundo conocemos un poco el rollo de One Piece, ¿no? Que no podemos andar exigiendo muertes, no podemos, pues porque a Oda no le gusta matar personajes. Y, en cierta manera, pues tampoco me parece mal que mueran pocos personajes. No sería el primer anime que sucede de esta manera, ¿no? En Fairy Tail, en Black Clover, hay un montón de animes shonen donde apenas mueren personajes. Sin embargo, es verdad que estamos llegando a un punto de dureza en One Piece, donde ya, pues, está de por medio el gobierno mundial, donde ya estamos entrando en situaciones serias, ¿no? Que están tocando donde no hay que tocar, o eso es lo que nos han plantado durante toda la serie. Siglo vacío, gobierno mundial, Imsama, Joy Boy... Pues entonces, que empiece a haber un poco más de drama y un poco más de muertes en lo que va de One Piece, pues yo creo que sí que debería de haber. Y Egghead es un antes y un después, puesto que es donde el gobierno mundial de verdad se ha alertado, donde muy posiblemente haya nuevas recompensas, ya con Luffy siendo literalmente el favorito para conseguir el One Piece. Y, además, el que más problemas va a generar, entonces, pues que alguien del entorno de Luffy, que no te hablo de un Mugiwara, ¿no? Pero alguien, un poco de un entorno relativamente cercano, vaya muriendo, pues yo le veo bastante sentido. Igual esto, Oda nos lo tiene reservado para más adelante con un Sabo, con un Monkey the Dragon, con un Garb, con un Shanks... Hay muchos candidatos a morir, sin embargo, si sigue sin morir gente, incluso en Egghead, pues vamos a empezar a pensar que no va a morir nadie en One Piece. Entonces, para mí, Oda sí que debería de habernos dejado con alguna muerte en el propio Egghead, como es el propio Vegapunk, mismamente, y que el mundo actualmente se quedara sin Vegapunk, porque Punk Records se rompe, mueren todos y punto. Y de esta manera hubiera bastante caos, porque no existe un Vegapunk, no existe un genio como este. De esa manera, por lo menos Egghead nos hubiera dejado como un sabor agridulce, ¿no? Donde, bueno, pues ha habido muertes, pero es que realmente, quieras o no, todo ha salido bien. Y si la primera aparición que tiene el Gorosei y el gobierno mundial, de manera presencial, sale bien todo, pues deja un poco en mal lugar al Gorosei. Con lo que para mí sí que hubiera hecho falta alguna que otra muerte que no ha habido. Entonces, bueno, evidentemente es uno de los puntos negativos de este arco. Sin embargo, creo que por lo general es un arco que ha tenido muchas sorpresas, nos ha sacado de la isla y han dado muchísimos sucesos por ahí. Con lo que es un arco que para mí, más que ha probado, sin embargo, el punto negativo se lo lleva el que, como tú bien dices, Mike, no ha habido ninguna muerte. Es ver, es, es, es ver, este nombre de aquí, ¿vale? Hace la siguiente preguntita. ¡Pir! Quinto, ¿crees que cuando vayamos a Elbath este será un arco grande como el de Wano o de Rosa o será más un arco pequeño y que tenga más info que pelea como el de Zou? Pues bueno, esto, sin quererlo, lo he respondido al principio del vídeo. Y es que yo creo que Elbath es un arco que se merece, no que deba tener, es que se merece una extensión muy grande de capítulos. Porque es una isla que nos han presentado desde los inicios de One Piece, desde Little Garden más concretamente. Y desde ese momento ya sabíamos que íbamos a pisar esta isla porque tanto Usopp como Luffy llevan deseándolo desde aquel entonces. Además parece una cultura muy cercana a los orígenes del siglo vacío con Joy Boy, con Warland, con la madera del árbol Adam, con muchísimas cosas. Al final pensad que un abuelo de un... Los gigantes viven 300 años, más o menos de media. Entonces, el abuelo de un gigante actual ha vivido en el siglo vacío. O sea, es mucho más fácil que se transmita la información de esta manera. Y ahora ya, bueno, con todo lo que tenemos relacionado del siglo vacío, que los libros de la biblioteca de O'Hara fueron rescatados por los gigantes y está ahí. Jaguar de Saul sigue vivo y está aquí metido. Los misterios que tendrá el príncipe Loki, el hecho de que Elbaf sea una nación aliada al Junko Shanks. Ese nuevo personaje que hemos visto en el capítulo 1124, que desconocemos quién es, si queréis saber mi apuesta, yo ya la hice y está en la review de este capítulo del 1124. Si queréis verlo, al final de la review, hago una teoría bastante pepina. Es decir, son muchos personajes, mucho lore, mucho misterio y que seguro que se nos van a revelar cosas del siglo vacío. Entonces, suponiendo que no vaya a haber pelea en este arco, que de momento apunta a un arco relativamente tranquilo, pero bueno, estamos en la recta final de One Piece y todo se va a torcer, con lo que puede ser que Okurohige o incluso el propio Shanks, si te descuidas, el gobierno mundial, Im Samaa, sea lo que sea, se puede presentar ahí y generar lo que sería, yo diría incluso el inicio de la guerra. Con lo que realmente es un arco que haya o no haya movidas bélicas, haya o no haya guerra, ya va a ser un arco muy extenso porque el arco se lo merece, como he dicho, pero es que si le metes una guerra o un inicio de batalla, ya el arco se nos va a ir a madre de Dios. No creo que vaya a ser un guano, sin embargo, sí que creo que pueda ser el segundo arco o el tercero en su defecto más extenso de toda la serie. Dressrosa tiene 102 capítulos, siendo el segundo arco más extenso, pues para mí, Elbath podría llegar sin ningún problema viendo que Egghead, que era un arco aparentemente de transición, se ha colocado con 60 y pico capítulos el cuarto más largo de todos, pues Elbath para mí es un guano 2.0, con lo que debe ser bastante extenso. Enrique hace su preguntita. ¡Pir! ¡Buenas, Quinto! En One Piece se habla del siglo vacío, pero en algún momento se mencionan los siglos anteriores. ¿No debería ser más bien la historia vacía? Es cierto, y esto no sé si Oda lo habrá hecho adrede, se ha despistado, es que le da igual, pero es verdad que siempre se habla del siglo vacío y realmente de antes tampoco tenemos muchísima información. Sí que existe una cronología, de hecho quiero hacer un vídeo pues analizando todos los tiempos de One Piece, porque realmente la historia de One Piece se remonta a mucho más atrás del siglo vacío. Por ejemplo, sabemos que Arabasta, el reino de Arabasta, se formó hace 4.000 años. Es decir, el siglo vacío es una chorrada, es un pedo en el tiempo respecto a la fundación de Arabasta. Y hay bastantes más cositas que sucedieron antes del siglo vacío y sin embargo es verdad que no tienen como especial importancia, pero realmente en el mundo de One Piece en general tampoco se da especialmente importancia hasta el momento al pasado. Un pasado de hace 15, 20, 40 o 100 años, efectivamente sí, ¿no? Los flashbacks de los Mugiwaras, nos vamos 200 años atrás con Emez cuando se activó o cuando la isla de Jojim fue aceptada por el gobierno mundial, 400 años atrás con Nolan el mentiroso, Calgara y demás, pues sí, hay historias puntuales que nos llevan al pasado, pero es verdad que el límite está en esos 400 años porque todavía no sabemos nada del siglo vacío, que esto sí descubriremos. Y es posible que descubriendo cosas del siglo vacío nos lleven también más atrás y nos hablen pues tal vez de la fundación de ciertos reinos o de cómo nació Im Nerona, cómo se formó el reino Nerona, que eran las ovejas negras del mundo, yo qué sé, puede haber muchas movidas. Sin embargo, es verdad que no conocemos nada del pasado de One Piece más allá del siglo vacío, con lo que podría ser interesante que Oda, evidentemente no de manera muy desarrollada, pero que sí que nos dé unas pinceladas de la historia antes de todo esto. Nakama, si te está gustando este videíto, me encantaría pedirte que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción. Los preguntas y respuestas, los PIR, son muy habituales en este canal, gustan mucho y me encantaría que si te está gustando el vídeo, te suscribas y me lo hagas saber en los comentarios para que siga viendo más. Eduardo hace su siguiente preguntita. PIR, en una supuesta pelea entre Shanks y Luffy, ¿de qué lado crees que se pondrían los gigantes de Elbaf? Bueno, pues realmente, suponiendo que la pelea se diera en Elbaf y con los gigantes ahí pues vigilando todo el percal, yo lo que creo es que los gigantes son los primeros que aman la guerra, son los primeros que aman la valentía, el luchar, el honor de la lucha que tienen los gigantes. Entonces yo sinceramente creo que en este caso no tendrían ningún tipo de favoritismo y de hecho no se meterían ni mucho menos a pelear. O sea, se quedarían mirando o incluso pasarían de esta pelea, pero ellos son guerreros que les honra mucho y les genera mucho honor el tema de las batallas, ¿no? Y de hecho, bueno, se vio por ejemplo en la pelea que estuvo durando 100 años entre Dory y Brogy en Little Garden, los cuales los gigantes se marcharon y dijeron, pues bueno, es vuestra pelea, ya decidiréis qué pasa ahí. Pero los gigantes respetaron un conflicto entre sus dos capitanes, entonces este tipo de conflictos, este tipo de batallas, aunque no sea un conflicto, lo respetarían y de hecho seguro que se quedarían mirando mientras beben cerveza, súper felices, haciendo apuestas y todo. Pero yo no creo que hubiera un lado ni mucho menos, serían totalmente imparciales y simplemente disfrutarían de la pedazo de batalla que les generarían. Como un opistol, dice, Pir, Quinto, ¿qué fue primero? ¿La fruta o el usuario? ¿Nika o la fruta? Pues bueno, yo esto ya lo expliqué en el anterior de preguntas y respuestas y puedo repescar esta respuesta para argumentar esto y es que yo creo que en el caso de Nika, este personaje nunca existió como tal. Es decir, Nika era un ser pues ya sea de un cómic de hace muchísimo tiempo, de un TVO, de un manga, que existiera en One Piece. Algo así como Sora, el guerrero del mar, que es una tira de cómics súper famosa, sobre todo en el North Blue, la cual está basada en los Binesmoke, más concretamente en el Germa Double Six. Pues bueno, pues que realmente Nika fuera pues algo así como eso, pero mucho más antiguo, mucho más famoso, el Superman de la época y que existiera de esa manera, que existiera a modo de leyenda, de cómic, pues que sale en los cómics o en los manga de aquella época del siglo vacío. Y a raíz de eso, el Joy Boy que conocemos era tan sumamente fan de ese Nika que existía ahí, que cuando se pudieran empezar a crear las Akuma no Mi, se creó una Akuma no Mi que representara a ese ser mitológico que estaba ahí en ese cómic, es decir, un ser que nunca llegó a existir, pero que Joy Boy hizo mediante la Akuma no Mi que existiera en forma de fruta. Es decir, existir existió antes, a modo de historia, Nika, pero en el mundo, digamos, a manera de existir físicamente, primero existió la fruta y luego Nika. Andrés hace la siguiente preguntita, Pir, todas las razas de One Piece, cuello largo, brazos largos, bla, bla, son subespecies humanas o no humanas. ¿Cómo? Nunca lo había pensado. Es que King es Lunarian y tiene alas y los humanos no tenemos alas. Disculpen mi ignorancia. Bueno Andrés, realmente el mundo de One Piece es cierto que es muy variado, existen muchísimas razas y es posible que realmente existieran de esta manera pues porque la biología y la evolución humana ha ido tirando a diferentes maneras humanoides. Al final, como en este mundo real, evidentemente, no es tan exagerado porque no hay un país donde todos tienen brazos largos y otros donde tienen cuellos de lagarto, pero sé que es verdad que existen diferentes rasgos físicos. En África la gente tiene una tez mucho más oscura de piel, en Europa somos más tirando a rubios, pálidos y demás, mientras que en Asia pues la gente tiene los ojos achinados, por ejemplo. Es decir, realmente eso sería el equivalente en el mundo de One Piece a las diferentes razas que hay. En vez de un asiático con los ojos rasgados pues hay un tío que tiene los brazos largos o cuatro codos. Entonces, yo creo que simplemente es un poco a raíz de la evolución humana en diferentes lugares. Luego es verdad que hay otras razas como los Lunarian que bueno, sí que tienen esos rasgos humanoides pero tienen alas, les sale fuego de la espalda. Entonces, sí que es verdad que hay ciertas razas que seguramente tengan una explicación bastante diferente. Ya sea que nacieron directamente en algunas islas del cielo que se generaron de manera natural y entonces por la evolución pues les ha hecho que salgan alas o cualquier fumada rara o incluso y lo más probable diría yo que provengan de la luna. De ahí el nombre Lunarian de hecho, de que vienen de la luna pero los Lunarian, los Birka, los Skypians, los Shandian, esas razas que conocimos en la isla del cielo, pues todos esos es bastante probable que precisamente vengan de la propia luna y de ahí la mini historia de los jeroglíficos de Enel que ve ahí pues bueno, lo estáis viendo aquí como se ven a tres personas que pueden recordar un poco a los Shandian, a los Skypian y demás que esto es un jeroglífico que está en la puta luna y nos cuentan la historia de cómo efectivamente los habitantes de la luna se quedaron sin recursos en la luna y tuvieron que bajar a la tierra pues bueno, pues ahí lo tenemos Nakamas seguramente King, los Lunarian y toda esta gente sea gente que vino de la luna y bajó a la tierra pues porque estaban sin recursos y entonces de ahí pues fueron plantando sus semillas y fueron creciendo hasta el punto en el que conocemos a día de hoy. Entonces yo diría que es un poco mezcla entre algunos alienígenas entre comillas de la luna como son esas razas con alas y por otro lado los humanos que han ido pues evolucionando de diferentes maneras a piernas largas cuatro codos cuellos largos y la madre que me parió. Y Nakamasuelis hasta aquí llegaría este pir el cual espero que hayáis disfrutado mucho o no muchísimo. Por cierto aprovecho para recordaros que este domingo va a haber restock en Quinto Clothing de diferentes camisetas ¿de acuerdo? Así que bueno ahora mismo ya hay stock de algunas de ellas QuintoClothing.com podéis echarle un ojito pero si queréis que sepáis que este domingo va a haber muchas camisetas nuevas que van a salir a la luz ¿vale? Así que lo dicho habrá camisetas de Kid de Doflamingo de Garp todas esas camisetas que ahora están agotadas las volveréis a tener Nakamas. Y lo dicho de momento hasta aquí llegaría este videito espero que lo hayáis disfrutado mucho como he dicho antes y si es así ya sabéis suscribiros si todavía no lo estáis para ayudarme a seguir creciendo. Muchas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!